Comités cívicos trasladan el conflicto a la paz. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, esta jornada afirmó que no se irá de la paz hasta que no le recibe el presidente Evo Morales, la carta de renuncia. Cívicos de Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca y de otros departamentos, más los universitarios trasladan el conflicto a la ciudad de la paz, sede de gobierno, y generan incertidumbre y tensión en la población paseña. Nosotros hemos resuelto el día lunes hacer entrega de la carta en unidad con todos los sectores, cocalero, minero, Federación de Juntas Vecinales, y eso es lo que queremos nosotros hacer llegar el día lunes al presidente. Y no nos vamos a mover hasta que sea recibida de forma personal del presidente. Recordemos, desde el arribo del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, a la paz, se registraron enfrentamientos, hechos de violencia, actos de discriminación, dejando como saldo varias personas heridas y daños a las instituciones públicas del Estado.